¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de la Santa Huesuda, que le gusta, y el que entendió, entendió lo que acabo de decir. Todo esto en relación a las propias declaraciones del presidente de México. Mira, quédate a ver este video por completo, porque te voy a demostrar cómo es que ya la sensibilidad del viejito culero le vale pito. Se le fue por completo. Miren, se le está yendo el país por completo y ahora viene con un cinismo increíble. El peor de los casos es que ese cinismo ya se está llevando hacia el pueblo bueno y sabio, en donde el liderazgo del presidente de México ha tenido una repercusión con cierto segmento poblacional que está llevando a cabo cosas que como sociedad no nos convienen. Es en serio. No se trata de si te amas o te caga López Obrador. No se trata de eso. No se trata si te caga el pan o amas a Morena. No se trata de eso. Se trata de que como sociedad tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder entender de una vez por todas que nosotros los mexicanos somos los dueños de este país y no los políticos, independientemente de sus mensajes y de los fanatismos que puedan existir o de los gustos por los partidos políticos. Si seguimos con esta trayectoria de este tipo de políticos y este tipo de ejercicios donde la sociedad está reflejando la carencia de valores, pero la excesiva, el excesivo fanatismo por sus cleros y por idolatrar a los políticos y no al país, estamos de la chingada. Así que quédate a ver este video, porque aquí te voy a demostrar en diferentes fragmentos cómo es que el presidente de México se caga de risa, cómo es que la sociedad empieza a tener ciertos comportamientos que la verdad yo no los veo para nada bien, pero aquí lo más importante siempre va a ser tu opinión. Así que ve este video por completo y veme dejando tus comentarios qué es lo que piensas de las declaraciones y de los movimientos de la sociedad. Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Ya para la siguiente semana ya tendremos la música que va a ir en esta sección. Así que iniciamos. Ahí tienen las masacres. ¿Se acuerdan de esa madre? Y luego cómo se cagaba de risa el presidente de México en su show bananero. Bueno, pues resulta que el presidente, a pesar de esa declaración, que fue bastante satanizada por diferentes segmentos poblacionales, es más, hasta de las propias personas que bien votaron por López Obrador y que dijeron eso está de la chingada. Creadores de contenido que dijeron eso está mal del presidente. Algunos, evidentemente algunos, no todos, porque habrá otros que neta sí solapan cualquier mamada. Justamente ayer hablábamos de eso en el video de, bueno, el que subí ayer, de que si Claudia Sheinbaum y Mariana Rodríguez son iguales. Ve a verlo y veme dejando tu comentario también en ese video, por favor, porque me interesa mucho lo que pienses de eso. Pero bueno, el caso es que el presidente de México viene con estas declaraciones. De verdad, algo muy triste, porque una cosa es que tengas en contra y que te quieras cagar de risa de ciertos medios de comunicación. El tema está que esas risas ya son para la sociedad. Ya lo hemos hablado. ¿De qué? Durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? A ver, ¿de qué? Ahora es en Celaya, fueron dañadas tres ambulancias, se están haciendo las investigaciones y hubieron personas que perdieron la vida. Pero ya hemos hablado de eso. No quiero tampoco que se malinterprete, pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo. ¿En Zacatecas y en todos los demás? Y eso nos afecta. Ojalá y tomen una decisión para hacer algo. ¿En Zacatecas? Ah, ajá. ¿Y en dónde más? Que vayan latinos ahí. Ah, claro. Es lo importante. Los que vayan los de derechos humanos. Eso es cinismo. Eso es que te valga hectáreas de verga lo que está pasando en el país. Y tú siendo el presidente de México, que vaya latinos. ¿Por qué no dijo que vaya la jornada del medio que más dinero ha recibido, de la 4T, para desmentir todo lo que está pasando? En Zacatecas, por ejemplo, gobierno de Morena, hermano de Monreal, David Monreal, que es el gobernador de ahí, que es morenista, el que le daba los rights a las muchachas, pues, ¿te acuerdan? Bueno, ese güey, ¿por qué no van para allá y desmienten todo? Porque no pueden. Pero tiene que venir el chiste. Tiene que venir el me vale pito que vaya latinos, que vayan ellos. ¿Cuál es el problema? Porque ellos dicen las mentiras. ¿Derechos humanos? Pues sí dice que no sirven para nada. ¿Qué pasó cuando lo de la OEA? Y que dijo, esos guayas nunca dijeron nada con lo de García Luna. Y ahorita que la OEA se pronunció en contra de lo que pasó con Ecuador, ahí ya son bien compas. Porque ahí sí derechos humanos, no mames, el derecho internacional y la verga. ¿Y luego? ¿Por qué no lo haces lo mismo, carnal? Digo, nada más para dejarlo claro. Se murieron paramédicos y quemaron ambulancias donde se la hay. ¿Por qué no? Si te preocupa tanto la seguridad de todo el país, manda refuerzos en donde los gobiernos no son morenistas. Porque no les conviene. Porque lo que están haciendo, y se los voy a explicar bien rápido, los gobiernos que no son morenistas están siendo, no sé si mandados, genuinamente, por el presidente o por algún movimiento, en donde los gobiernos que no son morenistas están siendo, de verdad, generando una psicosis hacia la población para que digan, mejor nos vamos a Morena, porque esos güeyes sí lo están haciendo mejor, porque con estos gobiernos no morenistas, no se está llevando la chingada. Y eso es psicosis a la gente. Y eso es lo que están haciendo. Estaba muy así de fácil cuando les dije lo del de Jalisco. Si ves toda la ruta del Pacífico, todos los estados de 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 la República Mexicana pegados al Pacífico, excepto Jalisco, están gobernados por Morena. Jalisco, movimiento ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Pues todas las fronteras de los estados que colindan con Jalisco, están hechas un cagadero. Para lo mismo, para lo mismo, para generar psicosis, y que el día de mañana puedan tener toda la ruta del Pacífico, y puedan, imagínense ustedes, un camión lleno de dulces, que venga desde el sur de Latinoamérica, y que pase directito, y que llegue hasta Estados Unidos, para entregarle los dulces a nuestros carnales de Estados Unidos. Dulces de Colombia, posiblemente podría ser. El presidente de México, después de que a Claudia Sheinbaum la increparon unos encapuchados, y que los mandó directamente a la verga, porque fue como, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, y se recargaba Claudia Sheinbaum, mandándolos a la chingada por completo. Hasta eso el compo encapuchado, de verdad, hasta educado el hijo de la chingada. Y de repente nada más agarraba y decía, la respeto, pero usted va a llegar, o sea, porque sí, hay que ser realistas, pero bueno, va a llegar y va a llegar, ¿no? Y de repente, el presidente de México, después de todo eso, a 72 horas de eso, balearon a Arturo Lara, candidato de EMC en Amanalco. Así tal cual. Esa seguridad de los políticos ha venido un poquito, de los candidatos, es muy vulnerable. Y es una historia que siempre hemos tenido en México, pero no que ellos eran distintos, y así es como reacciona el presidente ante estos hechos. Nada más que no haya violencia, que no haya agresiones. Ah, ajá. En su gobierno. Y que sigamos así. Así, vamos bien. Ya falta poco. ¿Cuántos días faltan para la elección? Me encanta el tono. Cuarenta. 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 Y vamos bien. Bastante bien. Uy, hermoso. Requete bien. Todos. Todos. No me diga. Y luego. Todos bien portados. Todos, no mames, en serio. Y hay que procurar y desear seguir de esta manera para que el día de la elección sean los ciudadanos los que libremente decidan. De acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Voto libre, secreto. Esa es la democracia. Bueno, lo único que me queda claro entonces es que el día de las elecciones va a haber un pedo en este país. Porque todo lo que dice el presidente de México es completamente al revés. Es completamente contradictorio. Entonces, para el día de las elecciones en este país, posiblemente, todo esté de la chingada. Porque, por ejemplo, digo, se lo va a poner muy fácil. Hasta ahorita, el reporte de organizaciones confirma el incremento de violencia en elecciones. El proyecto Votar entre balas da cuenta de cómo la violencia político-criminal se enfoca en ataques a políticos en municipios que genera menos votantes. La violencia electoral y agresiones contra candidatos sigue en aumento durante las campañas rumbo a la elección más grande de la historia reciente del país. Y de acuerdo con Data Cívica, en la que va de 2024, se han registrado 17 precandidatos y candidatas asesinados. Además, se cuenta con el dato de personas precandidatas y candidatos que han sufrido otros tipos de ataques, como amenazas, ataques armados, atentados y secuestros, sin que hasta el momento se cuente con el reporte de alguna desaparición. Esto hasta el martes 16 de abril del 2024. Tal cual. Entonces vamos requete bien. ¿Por qué? Pues que se mueran los candidatos. ¿Cuál es el pedo? Pues vamos requete bien, según el presidente de México. Porque en sus datos, la cosa está chingona. En los datos de su propio gobierno, está de la verga. Pero él dice tener otros datos. Lo vimos cuando la reportera de Univisión le preguntaba sobre el tema del agua y que decía, no, pues en Chiapas todo el mundo tiene agua. Y la reportera de Univisión le decía, pero pues tres de cada siete no tienen agua, aunque sea el estado con más agua de la república. No significa que porque exista agua tengan acceso al agua. Son otras cosas. Y el presidente, no, ¿cómo no? Pues si tienen un chingo de agua. Pues cuando llueve culero y que se inundan todos, ahí sí tienen un chingo de agua. Y estás viendo los putos ríos cómo se lleva la gente. Ahí sí un chingo de agua. Por eso, los candidatos de Morena, pues no les queda de otra. ¿Qué es lo que dicen ellos? Resguárdate. Sele fiel a un clero. Porque hay que ser fanáticos. No, olvídate de los datos. Hay que ser fanáticos de verdad. Pero la santa muerte, escucha muy bien a María de Jesús Delgado Grajeola. Ella es de Morena y escucha muy bien cómo pide poder salvar a Morena en las elecciones. No lo ventan. No lo traicionen a su país. Ustedes vuelen tan alto, puedan volar. Igual nosotros los adultos somos las alegrías, somos los que hemos batallado, los que hemos sufrido, los que hemos luchado por dejarles esto mejor. Entonces no abandonemos esta lucha, pero sí sigamos unidos. Sí, únanse a unirse al Satanás. Y apenas así lo vamos a vencer. Únanse a Satanás y apenas así los vamos a vencer. Candidata de Morena en Guaymas Sonora. Hermoso, ¿no? Hermoso. Una cosa del otro mundo. La repercusión que tiene todo esto en las palabras, en el cinismo y en las acciones que tiene Morena es esto. En donde hay personas que ya tienen esta camiseta que dice un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador y ponen a la santa muerte ahí en sus camisetas. Ese, ese pinche fanatismo todo ridículo y todo meco, todo pa' la verga, es lo que nos está llevando a que este país se lo lleve toditito a la pipí. Eso es lo que está pasando. Ese fanatismo. Ese fanatismo que tienen todos los cleros. Y no me voy a meter en esos pedos. No me voy a meter en esos pedos porque hasta mi mamá me va a regañar. Mi familia me va a cabotear. O sea, antes que no. Porque pues sí, güey, todos pertenecemos a un cierto segmento poblacional en México que pues son católicos y pues así funciona y se chingó. Pero esos radicalismos son los que no nos llevan a nada. Porque hay muchísimos católicos que dicen no puede ser que existan políticos que apoyen a la comunidad LGBT. Porque como la iglesia dice que no, pues entonces ellos dicen que no. Y tienes lo mismo a este tema de la santa muerte con López Obrador. Ese fanatismo es el que no nos está llevando a tener realmente el país de nosotros. Hay un punto medio en donde todos cabemos, en donde todos podemos coexistir. Pero ya llevarlo a esas partes, no mames, ¿no? Es increíble. Es tristísimo. Es lamentable. Lo digo con todo respeto para todos. Yo soy católico. Yo soy católico. Pero no soy pro vida. Y tengo muy buenos amigos de la comunidad LGBT que son de mis mejores amigos y que tienen un chingo más de valores que muchos que van a la iglesia a comer santos pero cagan diablos. Y lo digo en serio. En serio lo digo. Entonces, ese tema de la de la santa muerte. Que le vayan al diosito que quieran. A mí me vale pito. Pero que encontremos una parte en donde todos podamos vivir. Lo digo en serio, ¿eh? Hay que ser conscientes en donde estamos parados. Porque si seguimos con eso, nos va a llevar la chingada. El presidente considera libertad religiosa y ahí sí es donde apoyo al presidente. ¿Qué es lo que dice? Acerca de las camisetas que acabas de ver, esto. Pues no, tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. ¿Pues tienen derecho? Acerca es que sí. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Pues sí. Aquí quieras, güey. Está chido. Te habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. La santa huesuda que le gusta a AMLO. Tanto está el país de la chingada que lo que hace es decir, posee santa la muerte. O sea, que todos los muertos en este país se convierten en santos o qué chingada. Porque así al parecer el presidente dice, eso fue nada más en su mismo mañanero, ¿eh? Todo lo que acabas de ver fue en la mañanera de hoy. Así tal cual. En donde los resultados le valen madre. En donde lo que está pasando, hasta en las propias dependencias de su gobierno que le dicen, está de la chingada los datos. Él dice tener y sigue teniendo otros datos. Es como el niño chiquito que lo estás cagoteando y que de un de repente dice, no, yo no fui. Cabrón, que tú fuiste, güey. Ahí están los datos. Ahí están la cosa que tú fuiste. No, 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 no. Yo no fui. Y de ahí no lo sacas. El problema está que el presidente de México actúa como un niño chiquito, en donde sigue desmintiendo y en donde él dice tener otros datos. El día que México deje sus radicalismos políticos y declaro, vamos a cambiar. Mientras tanto, seguiremos teniendo a personas que vayan todos los domingos a misa y que actúen de diferente manera de acuerdo a sus cánones. A presidentes y a políticos que dicen que van a respaldar al pueblo, pero que llegaron mintiendo. Y que como ciudadanía lo único que estamos haciendo es quedarnos callados, calladitos, pasguatos, sin levantar genuinamente la voz. Y diciendo que nuestro voto va a cambiar todo. Pero no estamos haciendo nada por la conciencia colectiva de este país. Porque si bien tu voto cuenta, el de un millón de personas va a contar más. Te mando un muy fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y como siempre, como siempre te digo, aunque te calles, sigues comunicando. Bonito día. Gracias.